¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo destruir este goloso? ¡Ay! El vecino haciendo su puta agulla ¿Cómo destruir este goloso? Es la gran pregunta ¿Será con la flecha no? ¿Cómo destruir este goloso? ¡Puta madre! ¡Cállese! ¡Qué signos de mierda! ¿Cómo destruir esta mierda? ¿Cómo lo destruyo? ¡Oh! Ya sé cómo ya Lo tengo que traer ¡Acá! ¡Al agua! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al agua! El agua lo... Esto lo va a tocar y automáticamente se va a quemar Y bueno... ¡Oh! Ya me agarré la mano ¡Aquí estoy! Ahora hay que activar tu puta bala, güey ¡Ven! 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 ¡Puta madre! Es que esta cámara de mierda Se va por un poco al lado, ¿qué me parece? ¡Ven! 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 ¡Ven para acá! 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 ¡Ven! ¡Neo! ¡isha! ¡No! ¡No... mames!! Y ahí, ahí, ahí ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Sí! Ya... ok Pero que pasó? wszystkim Aye carajo putos vecinos de mierda Pero, no mames! ¿Que pasó, güey? ¡Lo había hecho bien! Ay, no, weón Lo había hecho muy bien ¿Qué pasó? Me está jodiendo esa puta Sonido de mi vecino, bro Vengan para acá, venganle, venganle ¿Qué pasó, weón? No mames, puta madre, weón ¿Qué mierda hay que hacerle, weón? Ven, weón, ven Puta, acá es feo Ay, no, mames Ay, no le puedo hacer nada, weón No le puedo hacer nada Es que me quita Ay, 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 ahí Se cae, se cae, se cae, se cae Se cae Se cae, se puede que tiene que caerse, ¿no? Ya, se cae, se cae, weón Tiene que caerse, vean Ay, cállese, vecino de mierda Haciendo puta cuya con la abejita, weón Vean, vean, está flotando, weón ¿1, 2? No, joda ¿Tú cuando voy, weón? No, me jodas, weón Mira mi suerte, weón Pero qué suerte tengo Vamos, sube agua, sube Agua Ahí está, ahí está el agua, ahí está el agua, el agua, el agua, el agua, tómalo, 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 tómalo Que no puedo hacer nada Ya, ¿qué hago? No sé lo que no sé, ay, ahí está ella La flecha, la flecha Apúrate, imbécil Ay, no Carajo, apuntan los pies Ay, puta madre No, ay, ay, puta, ay, qué idiota Este personaje, la puta cámara, huevón Está muy difícil con la cámara de mierda, huevón Ay, Dios, huevón Ay, la cámara es una mierda, este juego Fue el máximo, la cámara es una mierda Está mal configurada, huevón Vea, huevón Ok, levántalo, levántalo Ok Puta madre, huevón Cámara de mierda Ya, cállate, huevón Cállate, cállate Toma, pum No mames, no me puedo concentrar por el vecino de mierda Que está acá haciendo este puto ruido de abeja, huevón No lo puedo, lo prometo Ya sé, ya sé Pero, ¿cómo carajo me voy si el puto vecino de mierda es una puta huya, huevón? Ay, no mames Vecino de mierda No me puedo concentrar, huevón Por esa huya de mierda Vamos Yo estoy, eh, carajo ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su vida? No encuentro, huevón No sé dónde mierda está, huevón A ver, ¿puedo caminar por acá? Ay, no, no puedo caminar, huevón ¿Dónde está su vida, huevón? ¿Dónde está su vida, huevón? Es que no puede costar su vida, no son de mierda uno débil, es que el vecino hace una... Ah, ya está arriba, vamos. No mames, no... Es que... Ah, su madre. Ah, es que no puedo subir, es que el vecino hace una asesina demasiada bulla, mi vecino. No puedo concentrármelo. Ok, acá estoy bien. ¿Dónde está el punto débil? Ay, no te caigas, no te caigas, favorito. Es que... Ay, estos hijos de puta, malditos drogaditos de mierda. Es que no sé si lo escuchan, ese ruido molesta, no me está molestando mucho y no puedo concentrar. No me puedo concentrar con esa bulla de mierda, ya. Ay, Dios, ¿por qué no todavía tiene que hacer esta mierda? No, 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 no. Ay, Dios, ¿por qué no todavía tiene que hacer esta mierda? No, 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 no. Ay, Dios. No puedo trotirar... Escarabajo tortuga, no te trotirame, amor, que no todavía. Es que no puedo jugar porque la bulla que este hijo de puta haciendo es a tron, me dé la soleja, favor. Ay, Dios, ¿dónde está la mierda? ¿Dónde es vivo, bol. Vamos carajo, vamos a morir No me deja, no quiere que Uno más, no más creo, uno más y ya cae Ya, al fin se cayó el vecino de mierda Mueve, puta que fácil fue huevón Qué fácil fue este goloso Ay, qué molesto, sabes que no voy a grabar más goloso hoy día Porque el vecino me está hinchando los huevos No sé, no puede no ir, pero está que me hincha los huevos Ay, cállate mierda, cállate Qué ruido tan molesto Ay, qué ruido tan molesto Puta, qué ruido tan molesto Ay, ya, puta madre Ah, su mano, creo que voy a probar la transmisión Porque ese ruido me está hinchando los huevos No puedo jugar y transmitir porque este ruido de mierda Me estoy echando los huevos Bueno pues Likes y favoritos, links en la descripción Ganymax, página web, Facebook En vivo, todo está ahí Y bueno, me despido y este vecino de mierda Puta madre Sorry por el ruido, pero el vecino de mierda ha sido una puta bulla Dios mío, weón Dios mío, weón No puedo creer El vecino... Ay Bueno, ya se cayó el huevón ya Dios ¿Quién es el siguiente goloso? Bueno, ahí están Sus ruidas están bien Puedes Saludadito, su pista Puta madre Qué hijo de puta No jodas Ya cállate vecino, weón Ya Ya deja de hacer tu puto ruido Bueno pues Likes favoritos, Shadow de Colossus Este es el número, no sé qué número me olvidé Así que nos vemos Y hasta la próxima Voy a ver todos los links de mi canal Y todo lo demás En la descripción Así que likes favoritos Shadow de Colossus Sigue la aventura Chao Y no te pierdas mi último video Y mi segundo canal Un canal de videojuegos Avariados y demás Así que Suscríbete Si te gusta Likes y favoritos Y bueno El link de mi segundo canal Lo podrás ver En la descripción De este video Así que Muchísimas Muchísimas Gracias 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 Gracias